Muchísimas gracias. Estoy en la Fundación Pérez Scremini. Ya voy a saludar a Paulina. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida al gran día. Bienvenidos todos. Bueno, lo decías recién, es un día muy especial porque se van a inaugurar nuevas instalaciones y aparte con un montón de autoridades. Sí, la verdad que es como el sueño cumplido. Aquello que durante tanto tiempo estuvimos contando que iba a suceder. Bueno, hoy estamos inaugurando, muy contentos, muy felices, agradeciendo al Uruguay entero que es parte de esto, ¿no? De estas obras de remodelación que hubieron de 1.500 metros cuadrados más. Bueno, todo el Uruguay que ha colaborado de una u otra forma tiene que sentirse parte de esto porque gracias a ellos y a ASE que da su gran apoyo. Esto hoy es posible. Hoy es una realidad que ustedes están viendo. Estamos esperando mañana que sí ya empiezan los chicos a venir acá. Entonces, bueno, lo que va a ser su sorpresa y su alegría de ver esto tan lindo que está, ¿no? Tan alegre, tan colorido. Qué bueno, que nos llena de alegría a todos. Lo conversábamos también antes de venir al aire. Hoy es una jornada especial porque es la inauguración, pero mañana va a ser más especial aún porque cuando entran los niños y ponen esa cara de sorpresa a ver este lugar tan lindo, me imagino que debe ser también emocionante para ustedes. Exacto. Ellos son los protagonistas. Para ellos es que todo esto se hizo, bueno, más allá que para todo el personal que aquí trabaja para que también tengan su comodidad y sus espacios. Pero bueno, todo es por y para ellos y para que, bueno, para poder seguir avanzando en esto que es la lucha contra el cáncer infantil y que hoy tiene tan buenos pronósticos ya que estamos en un 80.4% de curación y bueno, esto alberga lugares para nuevos tratamientos también, espacios físicos para nuevos tratamientos que van a comenzar y que, bueno, que dan esto de la esperanza de que esto va a ir avanzando, que este 80.4, ojalá el año que viene cuando nos veamos, haya variado y haya mejorado porque para eso es que se trabaja para que los niños puedan curarse y seguir adelante. Calentadores, ese porcentaje alto de niños que vienen, tienen su tratamiento acá y se curan. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con la pereces cremina? Bueno, sí, es importante también recordarles que todos estos tratamientos, todo absolutamente, todo es gratuito, ¿no? Para los niños de todo el país, no solo Montevideo, sino que todo el país y no solo los tratamientos, sino los traslados, el hogar en el que se puede quedar porque la mitad de nuestros pacientes son del interior. Entonces, sí tienen el hogar para quedarse, muchos voluntarios que trabajan para acompañar a los chicos y a sus familias. Entonces, les pedimos que se sumen, que sean parte de la cura del cáncer infantil, haciéndose, por ejemplo, socios por 100 pesos, que podés pensar 100 pesos, no es mucho, no es nada, es muchísimo porque se suma a otros 100 más y lo pueden hacer quien tenga teléfono fijo, por ejemplo, marcando el 0908 4021 y ahí tienen 100 pesos mensuales que se debitan de su cuenta de Ancel, pero esto es de un teléfono fijo. Si no, entrando a la página, hay todas las distintas formas de colaborar, la página es www.perecescremini.org y ahí encuentran todas las formas de colaborar. Lo importante es que se sumen, que sean parte, que vean esto, que es gracias al apoyo de toda la gente y que más gente se sume y poder año a año ir mostrándoles los avances. También es importante lo que contabas y cómo colaboran aparte con las familias, ¿no? De los chicos. Sí, exacto. No solo se diagnostica la enfermedad y empieza su tratamiento, sino que, bueno, hay un equipo psicosocial que rodea a toda la familia, visita, conoce las realidades de todos estos chicos y, bueno, más allá del tratamiento de la enfermedad, a veces hay que intervenir sus hogares porque tienen que estar de cierta forma para que estos chicos, una vez que son dados de alta, bueno, vayan a un lugar que tenga la asepsia que tiene que tener, etcétera, etcétera. Además, se les apoya con canastas mensuales, también cuando van a empezar las clases, bueno, allí tienen su mochila con todos sus útiles escolares y además de eso tenemos maestras que vienen, que apoyan y que están haciendo el seguimiento en contacto con las maestras de los chicos, mientras que están internados porque a veces están mucho tiempo, entonces para que ese tiempo en el que ellos no están concurriendo a clase, bueno, allí están las maestras que dan el apoyo y hacen el seguimiento. Ahora nosotros estamos acá adentro porque queríamos mostrar todas estas remodelaciones y el lugar, la verdad que emociona el trabajo que hacen, el que viene, tienen la posibilidad de verlo de cerca, realmente es muy conmovedor, pero afuera se está desarrollando el evento de la inauguración, donde va a estar, por ejemplo, también el Presidente de la República. Sí, así es, estamos muy contentos de que vengan todas las autoridades, toda la gente que tanto apoya, así como, bueno, Doña María que se hizo socia, el gobierno también apoya desde siempre, así que bueno, contentos de que vengan todos a apoyar, va a estar el Presidente de la República y las autoridades de ACE, la Ministra de Salud, o sea, va a haber mucha gente y además van a conocer muchos por primera vez la fundación por dentro, que una cosa es lo que contamos y otra es estar, vivirlo y sentirlo, así que estamos muy contentos, hoy es un día de fiesta y de alegría porque es, bueno, una etapa que se cierra, se finaliza, el objetivo se cumplió y bueno, de aquí en más, hay muchos objetivos más y muchos planes y proyectos más a cumplir, así que bueno. Y otra cosa también importante es que como esto también funciona con la colaboración de las empresas, de la gente, que se puede ver lo que hacen y a dónde va destinado ese dinero, que realmente vale la pena. Exacto, eso es un poco la transparencia que la fundación tiene, la fundación está auditada por KPMG, entonces bueno, cada dinero que entra, bueno, allí está justificado dónde se invirtió, cómo se invirtió, cómo salió, y entonces bueno, esa transparencia es lo que hace que la gente también se sume y sepa que realmente va a dónde tiene que ir y entonces se logra esto que se logró y básicamente lo más importante es que se logra que hoy 8 en 10 niños se cure, entonces si valdrá la pena. ¿Aproximadamente cuántos chicos se atienden en la pereces cremini? Bueno, en realidad anualmente ingresan unos 120, 150 chicos nuevos, pero son unos 2.000 pacientes que se mueven en distintas situaciones, hay quienes ya están dados de alta y vienen solamente a control, hay quienes vienen mensualmente, hay quienes están meses internados, o sea, en distintas etapas de su enfermedad o ya curados durante 5 años siguen viniendo a la fundación para los chequeos y para ver que todo esté bien. Bueno, te vamos a liberar porque seguramente en el patio ya va a comenzar el acto oficial de la inauguración de estas instalaciones, felicitarte de nuevo y ojalá que sigan creciendo. Muchísimas gracias, gracias a ustedes como siempre, que son parte de la fundación porque siempre están contando y mostrándole a toda la gente, la que no conoce para que conozca y los que conocen y colaboran para que vean lo que acá está sucediendo. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, bueno, nos despedimos desde acá, desde la Pérez Scremini. Gracias, Nadia. Hasta luego.